Un blues Si tú cambias de parecer Precié dejarme, fue una equivocación Oh, 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 vuelve a casa Y trae contigo, trae contigo tu amor Vámonos, gracias chicos, vale Fui sincero, te di mi dinero Solo veía a través de ti Oh, 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 vuelve a casa Y trae contigo, trae contigo tu amor Tuve que irme cuando te fuiste tú Porque en casa ya no había tu calor Oh, oh, vuelve a casa Y trae contigo, trae contigo tu amor Gracias, Carmen Yeah, yeah 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 Yeah, yeah